Un baño de verdad, quiero un baño de verdad, un baño de verdad, ¿sabe lo que yo encontré? Y esto casi incidentalmente porque estaba dañado el clima, en Quito no pude aterrizar en el EQ911 y tuve que ir a la Balbina, que es un fuerte militar que maneja la capacidad aérea del ejército. Me bajé, visité los hangares y ¿sabe lo que encontré? 14 de 16 helicópteros desarmados, desarmados, es decir, no están en funcionamiento, no son operativos. ¿Sabe lo que tiene la policía para todo el Ecuador? Apenas cinco camiones antimotines que ya son vetustos, que ya no sirven, son antiguos, se caen en pedazos. ¿Sabe lo que encontré ahora que estuve en Manta? Me da el parte el coronel de la Fuerza Aérea y en un momento le digo, está bien, coronel, pero cuénteme, ¿cuál es la capacidad aérea que usted tiene en Manta? Tenemos 16 aviones cazas, solo funcionan 3, 3 están desarmados. Esa es la realidad que yo he encontrado en el Ecuador. Si hay un detalle, ¿por qué cuando asumió el poder de Lenín Moreno no hicieron ese beneficio de inventario? Y ahora cuando ustedes amplían el Estado en que encontraron el país parece pretextos. Sí, pero le voy a decir algo, pues, Carlos. ¿Usted ha visto una institucionalidad en el Ecuador donde haya la racionalidad democrática que el presidente que sale le deja al entrante una carta y le hace comentarios sobre los temas sensibles? ¿Sabe lo que yo encontré? No. El escritorio desarmado, ni ninguna carta. Pero tuvieron, y le digo algo, un mes de comisiones de transición. Sí. ¿Por qué no dieron informe? Miren, estamos recibiendo un Estado en soletas. Vea, Carlos, la realidad del Ecuador es la que es y yo estoy tratando de fortalecer la institucionalidad. La vacuna es la que es y yo estoy tratando de fortalecer la institucionalidad.